guau guau amigos y amigas cómo están bueno muchas gracias por estar aquí viendo este nuevo vídeo de nuestra serie de patua jamaikino hoy les voy a enseñar cómo despedirse como un jamaikino se despediría en patua como diríamos adiós o como decir bye bye goodbye esta traducción sería como decir I'm gone o me fui listo en patua jamaikino ustedes van a escuchar que se dice me gone ok me gone esto es para decir bye bye así que ya saben ahí está para la próxima sigan viendo los vídeos denle en click denle en like compartan con otros y nos vemos en la próxima me gone bye bye